¿Y quién es? Rácula, 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 Rácula Y yo te quiero comer Y yo te quiero chupar Llego Papá Vampiro Llego Papá Vampiro Buah, los vampiros Si hay algo que me ha quedado claro sobre este tópico Es que es tan viejo como el temor mismo Si pretendemos hallar a un primer vampiro Nos topamos con un largo catálogo de opciones Pues resulta que Si hablamos de entidades que roban la energía vital Podemos encontrar al menos una por cultura Esto es tan curioso que se ha teorizado Que el concepto del vampiro Es una de las tantas representaciones Del arquetipo de la sombra Y ustedes dirán ¿Qué es el arquetipo de la sombra? Resulta que Carl Gustav Jung El fundador de la escuela de la psicología analítica Entre sus tantos aportes Propuso que a lo largo de la existencia de la humanidad De manera consciente o no Se hacen presentes conceptos similares Los arquetipos La figura del héroe El viejo sabio La madre protectora Y entre tantas La sombra A grandes rasgos Este arquetipo representa Por un lado Esos temores primigenios Que como colectivo La humanidad misma tiene Y por el otro Al rechazo propio De esos impulsos primitivos Que uno como individuo Puede llegar a tener De esta manera El temor a los bajos instintos Enfermedad y muerte Combinados con la eterna fascinación Por la inmortalidad Y creencias varias Que ubican a la sangre Como fuente de poder Surge el vampiro Como representación del mal mismo O al menos Su concepto Estos tan variados Como distantes orígenes Dieron las características Que hoy hacen al vampiro Lo que conocemos En sí El uso de la palabra Se hizo popular Cuando cabecitas Como las de Voltaire Descartes O Rousseau Discutían y teorizaban Sobre el concepto Así que hagamos un viaje En el espacio-tiempo Europa del Este Siglos XV al XVIII Durante todo este periodo El continente Tuvo que pasar Por varias epidemias De diversas enfermedades Entre las cuales La peste Tuvo un papel protagónico De hecho Siglos atrás Una de sus formas La peste negra Se habría llevado Entre el 30 y 60% De la población europea Era muy común Que cuando una persona Fallecía El resto de la familia Y personas cercanas Le siguieran al poco tiempo Por lo que Los cuentos de entidades Que volvían de la tumba Trayendo consigo Horrores y muerte No se hicieron esperar La inmensa mayoría De estas creencias Incluían métodos Para evitar la maldición O romperla Luego de identificarla Y casi todos Eran post-mortem Imaginate ahora Una persona de esa época Que efectivamente Creía en estas cosas Cuando desenterraba Una persona cercana Como parte del proceso Natural de descomposición En algunos cuerpos Se desarrollan gases Que se acumulan En los tejidos Que aparte de dar Una imagen escalofriante Al cadáver Eran venenosos Otros cuerpos Seguían su proceso natural Por lo que Los tejidos Se contraían Dando esa sensación De crecimiento Al cabello Uñas y dientes Esto no solo Era impactante Sino que aparte Reforzaba Las diversas creencias En estos seres Incluso Varios estudiosos De la iglesia Intentaron desacreditar El mito Con argumentos cristianos Dotándolo ahora De carácter religioso Los vampiros Estaban presentes En todos los campos Por lo que Su aparición En la ficción No fue casualidad Ya para Principios del 1800 Era motivo De inspiración En el horror gótico Como en el vampiro Escrito por John William Polidori O más adelante En Carmilla De Sheridan Le Fanu Basado en el curioso Personaje De Elizabeth Bathory Se podría decir Que sería Bram Stoker En 1897 Con su ya conocidísima Drácula Quien haciendo una fusión De las anteriores obras Crearía Al vampiro tradicional Stoker Se inspiró En un personaje Real de la historia Rumana Un héroe nacional Quien tenía el hobby De empalar A sus enemigos Por lo que Con cariño Lo apodaron Vlad el Empalador O Vlad Tepes 1922 Este es el año En el que Nosferatu Es estrenada en el cine Esta película Muda alemana Nos dio una primera visión Del vampiro En la gran pantalla Pero en 1931 Gracias a Todd Broadwin Y Bela Lugosi Grabate ese nombre Bela Lugosi Tendríamos un rostro Para el vampiro Más famoso De todos los tiempos Drácula Este relato fue Y es un éxito Numerosos lo han encarnado O han dirigido Alguna adaptación Momento de trivia Drácula es la obra De vampiros Que más veces Ha sido adaptada Por lo que pregunto ¿Cuántas adaptaciones De la obra Han sido llevadas Al cine O la televisión A Más de 50 B Más de 100 C Más de 200 A pensar ¿Quién es ese? No lo sé Es de fiar Ni Por favor No puedes decirse Lo de Soy un vampiro Tengo problemas De visión ¿Qué te pasa? Ojos de vampiro No tolero el sol Vamos Puedo flotar Transformarme en cosas Yo también Tú no Sí Mira como sí Venga Muéstrame tus cosas De vampiro A ver que tengo Con las transformaciones No se juega Respuesta C Más de 200 De hecho Está entre las 10 obras Más adaptadas De la literatura El vampiro del cine Siguió mutando Películas como Entrevista con el vampiro Basada en la obra De Anne Rice Terminaron de dar Carácter de mártires A los ahora Héroes de las historias Es más El concepto Cambió tanto Que pasaron de ser Horrendos seres Putrefactos A Brad Pitt Aunque Por el camino Tuvimos a los vampiros Zombies de Soy Leyenda O a los bien adaptados Estrigoy de la serie The Strange La saga Crepúsculo Escrita por Stephanie Meyer Inspiró el que puede ser Considerado como El último gran éxito De los vampiros En el cine Que nos deleitó Con vampiros que brillan Una pena Anyways Dejanos un comentario Con tu película De vampiros favorita Así después hago un ranking En los videojuegos La saga Castlevania A partir de su primera entrega Akumayo Drácula En 1986 Sería La indiscutible Abanderada en el asunto Entre ediciones Y spin-off Ya van 43 entregas Hay que aclarar Que la figura Del vampiro Ha servido A los propósitos Del medio Por lo que ahora El jugador Podría incluso Encarnar a un vampiro En forma de avatar Dado que los vampiros Son y serán parte De nuestra cultura Y no parece ser Probable desmentir Su existencia Creo que es pertinente Hacer una guía rápida Del vampiro Lisa Los vampiros Son una leyenda Como los duendes Los gremlins Y los esquimales Formas de ser un vampiro Predestinación En algunos lugares Se creía que el séptimo hijo varón De una bruja O adultera Tras morir Volvería en forma de vampiro Transmisión Con una mordida de vampiro O de algún que otro menester Alcanza para crear A otro de esta especie Maldición Usualmente como consecuencia De algún acto ruin Y criminal Hay una teoría Que coloca a Caín El de la biblia Como el primer vampiro Incumplimiento Se refiere a los ritos fúnebres En varias culturas Se creía Que esta era la causa Por la que los espíritus Volvían a vengarse Muerte prematura Y si es violenta O rara Más todavía En varias culturas Consideraban que Dadas estas condiciones Era altamente probable Que volvieran en forma De espíritus O vampiros Formas de eliminar Un vampiro Estacado Debe ser el método Más citado Una vez identificado El cuerpo del vampiro Atravesar su corazón Con una estaca de madera Suele ser la mejor solución Decapitación Buah No hay mucho más Que explicar Incineración El fuego purifica todo Si el cuerpo del vampiro Es convertido en ceniza La maldición terminará Exorcismo Usualmente con repetir Los ritos fúnebres Alcanza Pero en algunos casos Es requerida La intervención divina Magia Sep Dependiendo de su origen Este puede ser El único método Para librarse De un vampiro Para combatirlos Podría llevar Desde flores silvestres A granos de mostaza Símbolos sacros De varias religiones Y armas De surrealistas Materiales Y formas Por lo que te recomiendo Hacerte con el siempre útil Kit Del cazador De vampiros Esto supo ser Una profesión real Por cierto De la obra De Bram Stoker También nace El principal antagonista De los vampiros El cazador Que en este caso Fue el hasta hoy célebre Abraham Van Helsing Hombre de avanzada edad Y varios doctorados Que supo hacerle frente A la encarnación Del mal mismo El humano Tiene esa capacidad Por medio de nuestras expresiones Hemos conocido al vampiro Y cuando algo ya no está En el plano de lo desconocido Deja de dar tanto miedo De igual manera El concepto en sí mismo Seguirá vivo Una de sus formas más actuales Es a través de los ya populares Vampiros psíquicos O emocionales Bueno nada gente Como de costumbre Otro tópico más que basto Por lo que no tardará En salir otro video Que aonde más en el tema Soy el chino Ya lo saben Si te gustó el video Metele me gusta Si querés enterarte Cuando salgan más Suscribite Y no te olvides Que esta fue una más De las opiniones Que no importan No te olvides De seguirme en las redes Bye bye